A la cuerda de tres muertos Un, dos, uno, tres Ventimiento y puro sabor Puro sabor nacional Puro sabor nacional, chatumai ¿Dónde están los enamorados? Esa música para ti Con sentimiento y sabor Para que los bailes Con mi gente linda de la playa Familia Valente ¡Hey, hey, hey! ¿Y dónde están los enamorados? ¿Dónde están los enamorados? ¡Levanten la mano arriba! ¡Los enamorados de la vida! ¡Los enamorados de esloatio tránsica! ¡Hey! Y a vuestra corazón no llores Otra vez te ilusionaron Otra vez te lastimaron Con tus momentos muy vacias Ay, cuando te alejes de mí Lágrimas de sangre llorarás Ay, cuando te alejes de mí Lágrimas de sangre llorarás Haz pármala si tú quieres bailo ¡Alzá la mano si tú quieres bailo! 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 ¡Si tú quieres bailo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Si tú quieres bailo! ¡Sígueme, sígueme! ¡Y esta es la próxima noche del sol! ¡Vale, dale, 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 dale! ¡Lo bailamos! ¡Lo bailamos, Cruz Samba! ¡Dámalo vueltita! ¡Dámalo vueltita! ¡Dónde están los amigos de la playa! ¡Patina, bandete! ¡Dónde está usted! ¡Como se baila, como se osa! ¡Saltando abricano, saltando abricano, saltando abricano! ¡Dónde están los amigos de Club Yamanca! ¡Dónde está el Couturibirante! ¡Dónde está el Couturibirante! ¡En sanitario, vean! ¡Y vamos arriba, sí señor! ¡Dónde está el que termina de la playa! ¡Y cantamos, sí señor! ¡Y ya más tu corazón no llores! ¡Otra vez te ilusionaron! ¡Otra vez te lastimaron! ¡Con tus promesas muy pasas! ¡Ay, cuando te alejes de mí! ¡Lágrimas de sangre llorarás! ¡Ay, cuando te alejes de mí! ¡Lágrimas de sangre llorarás! Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Pa' tener un poquito La máxima nota Creando Innovando Canciones Nuestras naciones Esto es Simplemente ¡Huenza el sabroso! ¡Y lo máximo, máximo! ¡Loca! ¡Y den! ¡Labor! ¡Oíste! 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 ¡Algo diferente a los demás! ¡Y dónde están los enamorados! ¡Háltame las manos, enamorados! ¡Sí, señor! ¿Dónde está Juntari, mi chico? ¿Dónde está la playa? ¿Dónde está Yacubamba, Yacubamba? ¿Dónde está Juntamba? ¡Sí, sí! ¡Dónde está mi sargento! ¿Dónde está la novia? ¡Para Guita Tigasi! ¡Para Glimmer Zulmo! ¿Dónde está Dónde eso? ¡Bailamos, bailamos, bailamos, bailamos! ¡Y cantamos, cantamos! ¡La playa! Y ya basta corazón no llores Otra vez te ilusionaron Otra vez te lastimaron Con tus bromezas muy vacías Ay, cuando te alejes de mí Lágrimas de sangre llorará Ay, cuando te alejes de mí Lágrimas de sangre llorará Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Y como esta parte vamos a ver De aquí, de allá 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 Con esta familia va al verde A esta de la mano familia va al verde Con este novio 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 Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Así ha sido mi destino Yo sé que algo nuevo vendrá Yo lucharé por ser feliz Nada ni nadie conmigo podrá Bueno, sí, señor Señoras y señores ¿Cuántos están cansados?